Chicho, dos segundos, ven porque ya no toca entrar, ya no organizamos una bondad ¿Qué estás haciendo? Ven, miren esto Ay, la bosa Le falta un tornillo, mi gente Ok Ah, esa, esa, esa Entramos todos en pareja, cada uno por su posición Miren, 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 miren Es una vuelta, los brazos abiertos Sí, es muy fácil ¿Pero es así? En una mano A ver, nada más en una mano A ver Listo, hombre arrodillado con la mano aquí Hombre arrodillado A ver, niña, niña Ay, ven con Chicho, ven No, ven con Chicho, que tenemos que practicar Dale Arrodillate, mira, mira Pare, pare, pare Arrodillate Arrodillate ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen? ¿Qué van a hacer? Sí A ver Miren acá, miren el video Miren el video Miren el video, por favor Espérense ahí, espérense ahí Para Raúzca, para Raúzca, para Raúzca Ahí está, ya Que nos pellizquen el cachete Que nos pellizquen el cachete Para Raúzca Están planeando una criografía polaca para Jorge Raúl. Polaca sí, polaca no. No, esta gente lo está volviendo loco en la cocina. ¿Y quién coge Natalia? ¿Cómo baila, Manita? ¿Cómo baila? ¿Ese paso de dónde? No, porque esto es ruso. Pero es que esto es ruso. Escuchen, no es ruso porque hay algo bien primero. Lo que está haciendo Cristina es ruso. Ay, no, eso no es malo. Otra vez, otra vez. Otra vez. La última, la última, la última. Hay gente ruso. Hay gente ruso. Sí. Las mujeres salieron por la derecha y esto es cambiando. Sí, sí, sí. Chicas, por la derecha. La derecha, la derecha a cámara o la de nosotros? Sí, está usted. Nada, nada, chicas. ¡Pero no es la cámara! Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. no pero no pero es que chicho baila como el tío borracho que pone tango chicho baila como el tío borracho que pide tango de la fiesta y empiezo y empiezo y empiezo Miren como es, miren como es, miren, miren, háblenlo hacia arriba. ¡Ubarakuhashi tu danza! ¡Eh! ¡Eh! No hagan nada, miren lo que están viendo. ¡Eh! 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 Compañeros, ¿han pensado en qué espacio van a dar todos esos giros y vueltas? ¡En el prosenio! ¡Ah! ¡En el prosenio! ¡Bien! ¡Hola! ¿Por qué no se aprenden la grilla mejor? ¡No! ¡Ya se miren lo que ellos están haciendo! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Pobaga kuhashi tu danza! ¡Eh! ¡Eh! Cocineros, atención a bailar. Para Rausta, para Rau. Masterchef Celebrity. Hoy, 8 de la noche. Canal RCN.